El carnaval es la principal y más esperada celebración de Venezuela. Se trata de la primera fiesta tradicional que se celebra en el año. Esta fiesta, implementada por los españoles en la época de la colonia, es motivo de júbilo, el cual se desborda en calles, parques, plazas y bulevares del país. Los carnavales en las provincias de Venezuela se celebran junto con sus costumbres y tradiciones, por lo que cada uno tiene un toque especial. Jóvenes, adultos y sobre todo niños, son los protagonistas de estos majestuosos eventos donde bandas de diversas zonas desfilan al son de la música y la figura femenina se hace presente a través de la reina elegida previamente. Desfiles de carrozas y comparsas se desplazan por las principales calles del país sudamericano, convirtiéndolo en un mundo de fantasía a través de un colorido espectáculo, muestra de habilidades creativas y artísticas de cada región. Sin duda, los visitantes son quienes disfrutan al por mayor este espectáculo, lleno de color y sabor. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela. Notimex.